¡Suscríbete al canal! ¿Sí? Sí, así que bueno, primero de todo, bienvenidos a un nuevo FariGames Un día más, una mañana más aquí Nosotros lo veis por la mañana, vosotros lo veis por la tarde Y algunos lo veis para dormir Así aprendéis algo de videojuego mientras vosotros subconsciente Intenta descansar Rafa, buenas tardes, buenos días Me gusta el concepto ese para dormir, ¿no? Nos están escuchando y poco a poco A mitad del programa podemos empezar a meter mensajes subliminales Como alístate en la marina Podemos estar metiéndonos en cabezas Esto puede estar pasando Buenas tardes, buenos días Muy bien, la verdad Desayunito bueno, ¿eh? Red Bull de buena mañana, pum, sugar free De hecho, a ver, no hay nada Así que vamos a echarlo aquí dentro Bueno, mientras me poco mi café Red Bull no patrocina este espacio Porque no quieren, ¿eh? Porque ofrecerlo lo hemos ofrecido Pero bueno, tenemos muchos temas Esta semana la verdad es que el foco está puesto En God of War Porque es el próximo gran título Ya no queda nada 20 de abril 20 de abril Y práctica Y ya se han soltado Se han filtrado algunas cosas Nosotros como somos antifiltros Somos de la Liga Mundial de Café Pues vamos a intentar No comunicar esos Esos filtros, ¿no? Esas filtraciones que hay Tanto de argumento Como de gameplay y demás Sé que en algunos medios Ya están algunos haciendo las reviews O sea, que están por ahí Hay algunos que incluso creo que la han terminado Porque lo había leído en informes Que creo que está mañana Algún malnacido ya tiene el juego terminado Entonces, bueno, nosotros estamos esperando A ser un medio Más medio Somos un medio Somos un medio Somos un medio Ahora mismo de los chichos Pero por lo demás Estamos ahí Estamos ahí Entonces, bueno, ya cuando nos llegue Pues ya lo comentaremos Pero no vamos a decir nada de nada Ni a comentar nada de lo que se ha filtrado Porque, eso sí En la Liga Anti-Spoiler Somos Capitán América La Wonder Woman Y Hulk Porque tú te pones Tú cabrón Y pon ahí un vídeo verde Te pega todo además Yo podría No hablaros el resto de mi vida No, no, no Total, ¿eh? Sí Ese será tu superpoder Voy avisando Eso es Y un spoiler Pero bueno Para la parte de gameplay Tenemos Minit Que no lo conocéis No lo conocéis ni en su casa Probablemente Pero Rafa sí Y como Rafa Es nuestro pequeño Excavador Nuestro pequeño Minero Explorador Pues ha explorado En Está Está como un cubo de Rubik Está Explorando en las tiendas De la tienda En la Store Y ha empezado a picar Y ha encontrado un diamante Que se llama Minit Minit ¿Cómo lo has definido Cuando lo has visto? Un Tamagotchi Tamagotchi Go to the City Sí El diseño es un poco Hecho así Con un poco Con el paint Y de pixélico Blanco y negro Estilo Undertale Pero bueno Veremos Porque si Rafa Dice que mola Va a molar Hablando de clones de Zelda ¿Cuál es vuestro Clon de Zelda Favorito chicos? Yo originales Clones de Zelda No tengo No se me ocurre De entrada Puedo pensar otros clones A lo mejor Pero dentro de ese Género ¿Y qué otros clones? De otras cosas Pues Vuestro clon favorito En general ¿Sabes qué pasa? Es que Claro Me preguntáis primero Y me cuesta un montón Vale ¿Cuál es tu cosa? Se me acaba de ocurrir De Zelda La verdad es que La verdad es que no lo sé Iba a decir Juegos que Aparentemente No tienen nada que ver Con Zelda Pero que sí han cogido Muchas mecánicas de Nintendo Sobre todo de Zelda Y de Metroid Que podría ser por ejemplo Batman Arkham Asylum Realmente es un Zelda Es un juego de aventura De acción Donde tienes que ir cogiendo Con mucho cuero Con mucho negro Con mucho Mucho negro Hay latinos también Hay blancos Hay de todas las razas Con mucho color negro Con mucho Látigo Mucho cuero y violencia Un ratillo Hay un poco Sadomasismo Que no sé cómo se dice eso Sadomasoquismo Iba a decir LGTB Pero eso no es Es lo otro Lo del MSQ Están andando Están andando Hay como una ¿Cómo es esto de Esto que es así De cuero Y de dominar Y tal Pero que son como Cuatro siglas Ya pero son cuatro Ah B Sí Bondage Bondage No sé qué B Sí bueno eso B 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 LGTBI Pues está la NASA, la FIFA Pero es que tienes una bala Están todas las siglas Claro, tienes una bala de siglas En general, está ahí la ESA también PSX, ¿no? Él mete la mano y accede Comisiones Obreras Por ejemplo, está también ahí Ahí está también el PSOE Partidos PSOE Socialista Obrero Español Va sacando Aparte también es el nombre del PSOE Es como un poco... ¡Uf! Levantemos este ánclado ¡Pata-pum-so! Sigue, sigue, sigue Sigo, sigo, sigo Porque si no se va a ir Sigue, sigue, por dios Bueno, pues es lo que La Asylum tiene como muchos Upgrades que luego te sirven para acceder Tiene sus bombicas Como el Zelda Que es el gel explosivo Que hay... Una cosa ahí que tiene un... Su boom-batarán Que en el Zelda tienes un boomerang Es muy Zelda Es muy clon de Zelda Es muy Zelda, no se ducha nunca ¿Y tú qué opinas? ¡Guau! Espera Espera que no... Lo va a digerir Opino que sí Sí, yo también La verdad Eh... Clon de... Clon de Zelda A ver, a mí por look Te diría Que un clon de Zelda A ver, si hablamos del clon de Zelda En Caso Minit Se supone que es un clon de Zelda O es un Zelda style Sí, es como un clon de Zelda Pero compartimentado en partes de 60 segundos Ahora lo vamos a ver Vale, pero más Zelda de NES y Super NES, ¿no? Algo más old school Sí Un dungeon Claro Ahí ya está Entonces A mí realmente Yo es que no he... No tenía dinero para Zelda cuando era pequeño Entonces, no he tenido celdas Mi primer Zelda fue el 64 Y no es... Y es más mundo abierto Show-show Un Zelda buenísimo, por cierto Claro, ojo De Ocarina of Time Entonces, tampoco Considero que Bueno, que pueda ser un... O sea, de ese Zelda Es que a mí me pasó lo mismo Es que yo los primeros no los jugué Yo... Mi primero también fue el de las 64 El Ocarina of Time Y el Mayer as Mask A ver, la edad y tal Yo entiendo que eso afecta, ¿no? A la hora de jugar un juego Cuando es pequeño y tal Pero... Clones de juegos Realmente Copias de... O por ejemplo, copia de... A lo mejor diría que mi Copia, entre comillas, favoritas Dead Space Dead Space Porque coge... Lo estaba pensando Cuando hemos dicho los clones, ¿sí? Vale, pues sí Yo creo que Dead Space Es una especie de hijo No reconocido De Half-Life Bioshock Y... Y Resident Evil 4 Un momento Y Resident Evil 4 Estamos hablando de clones en general No de clones de Zelda Sí, ahora ya nos hemos metido Con radio clones Sí, pues Con lo cual, si tienes uno suelta Dead Space Porque si... Venía de jugar a Bioshock Me pasé Bioshock Y luego trinqué Dead Space Y fue como Damn, it's the same shit, man Y la gente Es que el Dead Space El Bioshock Se copia del Dead Space Y digo ¿En qué puto colegio te has criado tú? Que no tenías... No, ese colegio ¿Dónde vives tú? ¿Va antes del Bioshock, hermano? Bueno, en fin Así que... Pues de clon e hijo de... El Destiny en su momento cuando llegó A mí me pareció una maravilla ¿Hijo de quién? Hijo de... Los MM RPGs Claro Como el hijo de Warcraft y Halo Y... Sí, claro Son... Las referencias son... Perdón, Halo Halo Las referencias son... Son... Vamos Sí Es obvio, ¿no? Son obvios Y estéticamente Star Wars Que me hace mucha gracia Que ahora han salido unas imágenes De la película de Han Solo Y aparecen unos diseños De unos bichos Que la gente dice Son como los de Destiny Claro No, Destiny No, Destiny Es quien coge esto Sí Y como mezcla ahí Como colisión de distintos mundos Para engendrar Destiny en su momento Pues... Sí, era... Y me acuerdo que hice un vídeo además De... Muy buena fórmula La receta de Destiny Y que yo iba yo vestido de cocinero Y metía trocitos de juegos en una batidora Sí Y lo batía y tal Y lo pusieron en la presentación de Destiny en Madrid Y todo Hay gente que ha hecho una receta tal No sé qué Sí y tal Y yo pensando LOL Y de repente ponen el vídeo en el vídeo Y yo como... ¿What? Es que tal cual Sin avisar Es que está hecho de mil cosas Claro, entonces por eso me pareció gracioso Pero bueno Yo hice un vídeo para Eurogamer De las influencias Hablando de Tarkov Ya estamos hablando de otros medios Y de Destiny Y entonces obviamente no lo pusieron en la presentación A ver, pero si haces spam Que sea de ti No haces spam de otros medios Bueno, es verdad 8 sobre 10 Que si te le cita Pero no han sido los programas de Eurogamer Supervivientes Pero salió en Eurogamer, sí Madre mía, Supervivientes Qué gran programa Bueno, hablando de otros temas importantes Aparte, bueno, en Supervivientes La gente de momento no ha muerto nadie Hay unos que fornican Desnudos ¿Y tuve Supervivientes? No, lo vi 10 minutos Y me enteré que hay unos que ha pedido matrimonio Y tal Entonces dije, bueno Es que yo no los veo It's not for me No me importaría hablar de Supervivientes A mí me parecía un Supervivientes De YouTubers La suelto la idea ahí Para que la cojáis Quien quiera Pero sería muy divertido Raro que no lo hayan hecho Yo puedo elegir la zona de la isla Sí Yo piso es picado Pero además Bonzo A lo loco O sea, sin protección solar Con un pico A lo punto loco Con un pico y ya está Y que tengas que farmear Y sin wifi Eh, Fornite in Real Life Ya está Ya lo hemos creado Hemos creado la bomba ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Battle Royale Sí, sí, sí Pero me refiero Fornite en la vida real Es tirar a 10 YouTubers Todos en paracaídas En Perejil Por ejemplo, la isla Y Que tengas que Progresar Con un pico así chiquitín ¿Sabes? Tiki, tiki, tiki Oh, tengo arena Ese programa sí lo vería Sí, yo también La verdad es que sí No sé cómo es el gran perejil Pero para 10 tampoco será Tú sueltas ahí las ideas Para que luego las cojas Ya, la verdad es que sí Corta este vídeo Vamos a empezar otra vez Bueno, esto lo cortamos Porque esto debéis venderlo Bueno, hablando de cosas interesantes Tenemos unas noticias Nos cuentas noticias esta semana Todas referentes Bastante probablemente A Pues mundos abiertos Sí Hay muchas de GTA A pegarse A disparar Sí Cliff B Mucho GTA Cliff B Se ha apuntado a la moda Del Battle Royale, ¿no? Sí Sí, salió ayer un vídeo Ayer ya Ha salido Ayer salió el vídeo Y me parece que salía hoy En Early Access Perdón En Early Access no En Extreme Early Access ¿Vale? Que ahora vemos Que en narices Vale Y entonces es un Battle Royale Eso que tienes en menú de Start Sí Y ya está Solo tienes el lobby Y ya Y no hay nada más Y puedes jugar al botón ¿Sabes cómo es fornita? Y cuando estás ahí esperando Que salga el autobús Pues eso nomás Sí Vale Pues eso Y Bosque Que es el estudio de Cliff Brzezinski El que hizo Joder Iba a decir God of War Gears of War ¿Qué es Tofiara? No, no Ojo ahí Y bueno En Real En Real Tarnament Etcétera, etcétera Buah, qué maravilla Cuando estaban en Epic Qué maravilla Por favor, qué juego El estudio Bosque Que luego nos salen los comentarios Pero el estudio Bosque No hizo Unreal Tarnament Era Cliffy cuando estaba en Epic Y tal Vale Total Que estos hicieron un juego Que se llamaba Low Breakers Que lo han hecho ya Que era un rollo Hero Shooter Como Overwatch O sea, rollo Shooter Con clases Y rollo Overwatch ¿Qué nos enseñas? No, no Tú sigue hablando Que estamos hablando Estamos viendo lo que tú ya has visto Radical Heights Sí Entonces La verdad es que no ha funcionado muy bien Se le ha pegado un poquito Low Breakers Primero iba a ser Free to Play Luego Lo pusieron Precio normal Aunque no era muy alto Y se le ha pegado un poco El juego estaba guay Yo la verdad es que no lo llegué a jugar Vi un montón de vídeos Y diarios de desarrollo De esta gente A pesar que de la pinta Pues Y Y se le han pegado un poco Entonces, ¿qué pasa? Que hace poco Han sacado un comunicado Diciendo que ya no le iban a dar más soporte A Low Breakers Que lo iban a dejar tal y como está Que iban a mantener la comunidad Que la gente siguiera jugando Pero que no le iban a dar más soporte Lo cual es un palo Para la gente que lo jugaba Y Denota que se le han pegado Con el juego O sea, se le han pegado Se le han pegado bastante La idea no está nada mal La idea está guay Pero claro Llegó Overwatch O sea, ellos lo estaban desarrollando Más o menos cuando Overwatch y tal Salió después Y Overwatch les había comido la tostada Pero muchísimo, muchísimo Ya Y Es que tonto el último Claro Y ahora Después Muy poco después De anunciar eso Mira Battleborn Anuncian Battleborn Que también se le ha pegado Muchísimo Sí, se ha dado un batacazo Y entonces claro Anuncian ahora El Radical Heights Este que es como Battle Royale Ochentero Tal Con estética muy ochentera Sí Y bueno Vosotros estáis viendo el vídeo ahora Pero yo lo vi ayer Y sinceramente Me da como un poco de cosica Porque es muy 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 prototipo O sea, se ve Muy verde Es extreme early access No es early access normal Sí, pero O sea, tú ya tío Te imaginas un early access Que sea algo que no tenga muchas features Que no Tenga un game muy complejo Pero que el motor esté currado O sea Tipo Sea of Thieves, por ejemplo Tipo Sea of Thieves Que es muy bonito El motor está guay Pero no tiene nada Se ve que se ira un poco todavía Se ve en mi cartón Lo único que sí que diría Es que lo veo Y digo Casi no es Casi no es Casi no Ya, apenas no Apenas Le pone bicis Unos neones Y ya chupir Pues me fastidia un montón Porque la idea está muy guay La idea me parece muy guay Hombre, al final Yo creo que todos los Todos los juegos En el próximo Va a ser Este va a ser el año De los Battle Royale Está clarísimo Porque veremos en octubre Cuando salga Call of Duty Call of Duty ¿Qué me pasa? Cuando salga Call of Duty Cuando salga Call of Duty Veremos Si trae A lo mejor lo llaman así Este año Call of Duty Call of Duty Pues cuando salga Call of Duty Iba a decir una burla Va a tener Battle Royale Va a tener Battle Royale Yo estoy 100% convencido Y los próximos Y próximamente Es posible que hasta Bueno GTA lo veo tan cerrado ya En ese sentido Tan O sea Me parece que ya GTA V Siguen sacando contenido Pero que son más bien Modos de juego Y aventuras especiales Eventos especiales Perdón Aventuras Que otra cosa Entonces Creo que Los próximos Los próximos dos años Nos vamos a hinchar A comer Battle Royale Pero bien De sacar Tampoco sería loco Que le dices el GTA Porque está Es que cada 15 días Ya pero que está hecho para esto Pero claro Y no solo modos de juego En los En el tipo de modo de juego Que ya tiene incluido O sea Yo me acuerdo hace Unos meses Que sacaron Un nuevo modo de juego De circuito Conducción Es Con petacetas Que un modo de juego De conducción Carreras tal Que era En un cenital Como Micro Machines Pero desde arriba De pronto No tiene nada que ver Con el GTA Era un modo divertidísimo Pero a nivel de programación Para ellos Es relativamente sencillo Es nada Hicen la nada Pero no estaba Pero de pronto Es relativamente sencillo O sea Una cosa es que Rockstar Lo puede hacer Que lo pueden hacer Lo pueden hacer Seguro O sea Tienen los recursos suficientes Pero No lo sé O sea Si nos veo Nos escucha alguien Con un poco más de conocimiento En la materia Battle Royale No creo que sea tan sencillo Como hacer Micro Machines Sobre todo por el número de gente Por la amplitud del mapa Que el mapa Es demasiado grande Por la gestión Del tipo de lobby También Tendrían que Acotar el mapa A zonas De Los Santos Para poder hacerlo Y lanzarlos en parapente O en paracaídas Y descartar La opción de denuncia Por hostigamiento En ese modo de juego Sí, sí, sí Lo bueno es que puedes hacer Lo bueno de Fornite Creo que es Básicamente que puedes ganar Ganar no sé Pero que puedes quedar Segundo Sin hacer nada O sea Carrota y el juego De su primera partida Quedó segunda Muy bien Andá Corriendo por el bosque Yendo pa' aquí y pa' allí Arbusteo Pim pam, pim pam No mató ni el tiempo Bueno, el tiempo sí lo mató Pero el resto nada Y Es que puedes ganar Sin matar a nadie Lo que pasa es que Depende también De qué forma quieras Hacer el juego Puedes estar escondido En un arbusto Desde que empieza la partida Claro, lo que pasa es que Al final Sí que va a ser difícil Porque si no matas a nadie Al último tendrás que matarlo Es difícil que no cojas Escudos Armas buenas Pero qué decir Pues llegar a una de las partes Del final Con estrategias Que no son De matar O no tanto De lutear zonas Y que a lo mejor Vayas con una escopeta De flu Y un matavacas Gris Sí, pero si vas Si vas con una mierda De arma Y no has luteado mucho Al final es difícil Porque si no tienes Escudos Munición Pero vamos Lo que contaba él Que de pronto Coge el mando Y echa su primera partida Y queda la segunda Como Bueno Eso es guay Por el público Porque de repente El espectro De jugadores De Fornite Y de este tipo De juegos Es gigantesco Entonces Bueno Puede ser que no seas Un máquina Tengas un skill Que te cagas Con el mando Pero sigas Haciéndote una partida Decente Donde pues la gente O sea Donde puedas jugar 20 minutos Que oye Que no he muerto Que mira Pues me he luteado bien Y tal Me he equipado bien He sabido Hacer el camino Es verdad Que es un poco más coñazo Porque lo que te pegas Es caminando por el bosque Como si fuese Killian Jurnet Escalando la montaña Pero bueno Al final Es una forma De ir aprendiendo Pero bueno Hablando de GTA Tenemos El 29 de abril GTA 4 ¿No? Perdar algunos de los Temas de la banda sonora Porque expiran los derechos What the fuck Si Esto es curiosísimo Porque Expiran los derechos digitales Entonces que hacen De GTA 4 Vale Ojo No de GTA 5 Entonces Lo parchearán Suponemos Para quitar Esos temas De las radios Y lo que yo no sabía Cuando he visto esta noticia Es que Esto ya lo habían hecho Con GTA San Andreas Incluso con Vice City Lo iban a hacer Así es Y ostras Porque GTA La banda sonora Firmas 10 años De derechos Supongo Y ya está Lo que pasa es que Claro No puedes modificar Los juegos Previamente comprados Es decir Los juegos físicos No puedes hacer nada Puedes sacar un parche Y decirle ¿Quieres instalar el parche? Y tú decirle Claro Pero la putada Es que nadie te lo dice Porque Hay muchos Nosotros Usuarios furiosos Diciendo Ostras Me ha pasado Cuando lo de San Andreas Instale este parche Y me han quitado Me han quitado cosas Me han quitado aquí A publicar en mí O no sé qué Lo gracioso Es que cambia el contenido O sea Cambia el juego en sí Claro La parte de modificación De la música Y que de pronto Bueno en este caso Supongo que serán temas de radio Claro Que son No están todos ligados De historia Pero hay misiones En la historia En las que te ponen Un tema de radio Yo creo recordar Que te ponen un tema específico Por ejemplo En Vice City Cuando tú arrancas Coges la bicicleta Y coges tu primer coche La primera canción Que suena siempre Era Billie Jean De Michael Jackson Siempre ¿Ah sí? Sí No me acuerdo yo Sí, sí, sí Me acuerdo perfectamente Porque además Te dicen Tienes que ir por aquí Robas un coche Y te obliga a ir En una dirección en concreto Que es la que Coge a todo el mundo A través de un puente Y ahí está el sol Al atardecer Está como todo anaranjado Maravilla Y está sonando Billie Jean Vice City estás diciendo O San Andreas Pues San Andreas Empieza con una bici Igual es fusionado San Andreas Empieza con una cj Que va en bici Pero Vice City Yo creo que Coges un coche Que está al lado de Ken Que es el abogado Y entonces yo creo Que coges como cualquier coche No me acuerdo Lo que sí sé Es que Empecé Vice City Dos veces o tres Me acuerdo Por la gracia De ser a casa De mi tío Puse el Vice City Estaba en mi casa Lo jugué yo solo Y luego lo me sé Como fue Lo volví a jugar La movilidad es que Empiezas Y lo comprobé exactamente Porque salió dos veces Y la tercera vez Lo puse a propósito Para comprobar Y efectivamente La primera canción Que sonaba En ese momento Que tienes que ir Por una dirección en concreto Además que Me acuerdo que se ponía el sol O salía el sol No me acuerdo Caía Billie Jean Y tú ibas con el deportivo Era un random Esa parte de historia Estaba hecha Que luego la podías quitar Al segundo la podías quitar Pero que te la ponía Y tú Que puede ser Que pase lo mismo Con eso En algunas decisiones Claro Pero entiendo que Si Rockstar considera Que una canción es importante La asegura para siempre Claro ¿Qué gestión de contrato De licencias Se han firmado Para que el contenido Juego pueda cambiar Al cabo de diez años Yo me compro uno Pero pensad Es loquísimo Porque Es loquísimo Es loquísimo Es loquísimo Pensad que Por ejemplo En GTA V Online Metieron una misión Danger Zone De Top Gun Highway to Danger Zone Que vas ahí A topísimo ¿No has visto Top Gun? No 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 gusta la película Vas ahí súper a tope Vale Imagínate que Top Gun Esa banda sonora Súper icónica Imagínate que ahora Te la alquilas O sea La pillas en Netflix O la alquilas No sé dónde tal Y te dicen No Danger Zone La quitamos de aquí Porque hemos acabado Los derechos Y ahora está Benny Hill Hostia Hombre Me acuerdo en Saints Row 4 Hay un momento Nada más empezar Te cuelan ¿Cómo se? I don't wanna close my eyes I don't wanna fall asleep Cuando estás subiéndote Al cohete Que está empezando a salir Y empieza Tú I don't wanna close my eyes Y estás subiendo por el lado Te mazo Es como pam Es como pam Entonces en ese momento Entiendo que esas licencias No Porque esas las tienes que firmar Forever and ever Claro Me acuerdo también de Saints Row Que también utiliza La de Ay cómo es Cuando vas en la nave Sí Usan mogollón De temas de los 90 What is love What is love What is love Sí Sí, sí Es verdad Ibas a ir matando naves Ese momento es súper gracioso Pero hay que La verdad es que hay que Hay que mirar esto del tema Porque esto no pasaba antes Y ahora pasa Vale, así que Es que es eso Tú hacías una peli Y habrá que verlo Hablando de dinero No estábamos hablando de dinero Pero sacamos el tema Sí, más o menos ¿Te gusta el dinero? No No, yo no No os gusta el dinero, ¿no? No, apenas Pues a Rockstar No le gustaba tampoco Y le está empezando a gustar Porque llevan ya Atención de más de 6 billones De dólares Obtenidos ¿Qué pasa? Con sus 90 o millones De unidades vendidas De GTA V Qué derfase Sí, no sé si es exactamente Con las unidades vendidas O todo En plan los juegos Y el revenue digital De lo que se haya pillado La pena Da igual Es 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 underfase Y se ha convertido, ¿no? En lo que pone Lo que dice Rafa Es en la pieza De entretenimiento Que más ha recaudado En la historia Ever Por encima de Star Wars De Star Wars Del Señor de los Manguillos El Padino Es muy fuerte Todo Por encima de Star Wars Pero Star Wars Contando también La parte de merchandising No, yo imagino que no Es pieza de entretenimiento Porque el mercha Como pieza Película O tal Claro Que eso ya es difícil Siendo la historia Que ya aún así es muy difícil Contabilizarlo Sí, sí Siendo la historia Uno de los mejores guiones Que se han escrito Probablemente A nivel de entretenimiento De la historia Es el juego La historia contemporánea Yo no creo que hay nada mejor Ninguna historia Mejor O contada de esa manera Tres bandas Trenzando Tal Que la historia de GTA V Es el juego Va Es, ha sido Y será Una referencia Yo siempre voy a preferir La de Red Dead Redemption A lo mejor Pero bueno Es una preferencia De las mías personales O quizá la de otros juegos Pero es verdad Pero sale mucho de GTA El Red Dead También O sea Es una fuente de influencia Beben uno del otro Porque también Red Dead Redemption Son esos juegos Que Rockstar hace Como entre los GTAs Para experimentar Y lo que funciona Los partos de Rockstar Pero sí Son una barbaridad Se realimentan Un juego El Einoar Dijeron Vamos a implementar Esta tecnología De reconocimiento facial Para las expresiones Hacemos un juego así Un poco repetitivo Corto Pero que Que esté guapo También es verdad Que bueno Con ese ejemplo Perdona Con ese ejemplo La comparativa Sí que queda Un poco más bajo Porque es como GTA El Red Dead Redemption El Einoar Sí El Einoar Está por debajo Pero aún así Dentro de lo que son Los grandes juegos De la generación anterior De Playstation 3 Es uno de los A lo mejor Top 20 De juegos De Gen 7 Gen 7 Gen 7 Gen 7 Sí Gen 7 Bueno Es innegable también Que haya vendido Más o menos O se haya hecho Más conocido Menos Todo el mundo lo entiende Como una referencia De juego O sea Le hablas a alguien De El Einoar Y se acuerda Sí Claro El Einoar Es groundbreaking Sí La tecnología Y todo Y ese caso Si es un poco aparte Porque no fue Un estudio De Rockstar Sino que digamos Que Rockstar Rescató un poco Ese juego Ese juego Al principio Iba a ir aparte Y tal Y luego le hicieron El pitch a Rockstar Digamos que le rescataron Un poco Porque estaba Muy mal Muy mal Pues por eso digo Que aún siendo algo Que es Que les sirve a ellos Para experimentar Con lo del tema De las caras Y experimentar Con tramas Un poco Que pueden variar En función de tus respuestas Y demás Te saca un juego Dicho mal De puta madre Yo no lo jugué Pero también tenía entendido Que a veces Cuando hablabas Cuando interrogabas A alguien O así A lo mejor Te estaba guiando un ojo Y yo solo quería decir Que no O quiero decir Vale Yo te estoy leyendo la cara Pero qué cojones Me quieres decir Si el tema A veces funcionaba Y a veces no Se suponía A veces estaba muy bien Y otras veces Tampoco estaba Pero aún así Me refiero Yo ahora mismo Tengo un tick No sé porque me vibra el ojo No sé por qué Te vibra Es muy normal Lo del párpado Me llegan Me están llegando Whatsapps al ojo Pero bueno ¿Qué más tenemos Compañero Más cosas De GTA Y hablando Hablando de pasta Mucha pasta Leslie Benzies Era A ver GTA Rockstar Son los Sam Houser Y Dan Houser Que son un poco Los que empezaron De los Housers De toda la vida Y luego los Digamos Presidentes Conjuntos Los jefazos De todo con ellos Son Leslie Benzies Y Aaron Gerbart Y Leslie Benzies En Como por 2014 O así Se decidió Tomarse un año sabático Total Estaban Mega forrados Y luego volvió Y nada más volver Se anunció Que se iba De Rockstar Que se piraba Que todo muy bien Un comunicado De puta madre No sé qué Ahora se ha sabido Ahora Bueno Debían tener Un undisclosure Agreement Todo lo que sea Y ahora el tío Ha podido hablar Y Demandó a Rockstar Por royalties Diciendo Bueno me debéis Unos royalties De la hostia Y además De 6 billones Es una puta locura Y ha dicho Que la salida No fue tan amistosa El tío se fue Un año De sabático Y el rollo fue Que debió llegar Pero tal cual Llegó a las oficinas De Rockstar Y le dije Lo típico De no La tarjeta no funciona Y es como Pero tío Soy Leslie Benz Y entonces Habló con el de seguridad Y le dijo Si si pase Y tal Y entonces el tío Llegó Y el gerente Le acompañó Fuera del edificio Le dijo No no Usted ya no Usted ya no Trabajo aquí O sea fue Así de jodido Un poco de Año sabático Necesito que nos damos Un tiempo Y el tío volvió Y ya tenía Otra pareja Y le dijeron No no Mira que no Y fuera Que duro Y entonces les ha demandado Las películas americanas Las series En plan No no Ya no puedes entrar Pip ¿Qué? Pero si yo soy el jefe Soy el dueño De esta puta empresa Se quedó por fuera En escaparate así Mirando Es verdad que Los rockstar Ahí desde arriba El consejo Los consejos de administración Y demás Bueno pasa con Steve Jobs Le echaron Su propia empresa De Apple Él era el CEO Pero le quitaron De ser el CEO Y le dijeron Si la empresa es tuya Pero no tienes ningún poder No puedes tomar ninguna decisión Entonces Y esto pasa Pasa muchas veces Pasa aquí O sea Ha pasado en Apple Pasa en todas las empresas Aunque seas el creador De la puta empresa Aunque tú seas la G Del GTA Te da igual Porque si el consejo de administración Que está hecha Está hecho Está creado Para que tu Para que tu empresa Vaya bien Y tomar decisiones Que aunque no te gusten Sean las mejores Para la empresa Si o ni siquiera Son las mejores Son por las que toman Los accionistas Es como bueno Pues yo tengo tantas acciones Yo digo que Aunque no esté en bolsa El consejo de administración Son esas Tres, cuatro, cinco personas Lo que se llama en inglés El board El board Es quien decide Al final por la empresa Tú tienes que saber A quién A quién tienes en tu board Y a quién no tienes Claro En tu board Quieres estar Pues el que te da la pasta O el que Muchas gracias Cuando dices tu board Tu board Tu board No tu board Tengo un tu board El alpere ¿Cuántos tu boards Tiene en tu coche? Bueno Entonces al final Esto es muy común En el business Y es muy común Si empiezas a tirar Si él es el CEO Y empieza a tirar dinero Por la ventana En plan de Pues le quitan de ser CEO Porque está muy CEO La verdad Sí Y los royalties Que pasa siempre Bueno O sea Está mega forrado Y voy a Dar por royalties Bueno el royalties Al final Para acabar Es que no Que le han dicho En los tribunales Que no Battle royalties No Me ha dicho no Pero no has escuchado Es que ya me lo estoy esperando Bueno Mi cerebro es que Ahora Ahora voy a hablar De una cosa Que si me interesa más Puedes hablar Puedes decirlo gallego Ahora vamos a hablar De una cociña Que Que Me piace molto Porque Yo voglo Hasta luego Venga Más un dato De la Galicia A la Italia Vete el portugués No Ahora Ahora Falaremos De O remake Do Espiro El dragao Ahora ponemos Unos subtítulos El dragao Espiro Espiro El dragao Muy bien Muy bien Bueno Me ha sorprendido Oficialmente Bastantes semanas ¿Cuántos han pasado? Mes y medio Desde que hicimos el gameplay De Espiro Desde que Ya lo dijimos Aquí No es que lo adelantásemos Nos metimos ahí En el tema del rumor Y me lo haría Hicimos un gameplay Que lo tenéis en la descripción Acuérdate De meterlo en la descripción Ahora Lo comentamos Que sería algo interesante Y bueno Ya tuvimos Remake de Crash Bandicoot Y un año después Vamos a tener Remake de Espiro Estaba visto It's classic It's back Y lo que te rondaré Morena What are you brown girl La movida es Tenemos remake De la trilogía Original La trilogía Que importa Porque En play 2 Mi madre es juverta Que juega mucho Al Espiro Pero vacío Y ya Cuando se fue a No sé En play 3 Ya pasó Skylander Ya Vacío máximo Pasó de ser La posible mascota De playstation O el posible emblema De playstation A ser Un personaje De los 300 Skylanders Uno más O 500 No sé cuántos habrá Un millón de Skylanders Qué pena Que se perdiese Pero Sí Pero es que tampoco Cuajó Como Como no sé Es más Yo creo que se pudo Haber asociado más A Crash Bandicoot Como Mascota A lo mejor Que lo que caló Espiro O un poco ahí Un poco ahí Porque Espiro Tú Tony Tienes más experiencia Y lo jugaste más Cuando eras más joven O pequeño Pero Era un juego Muy sencillito O sea En el fondo Era un juego Que sí Estaba bien Pero era un juego Muy sencillito Era un juego Que no Tenía tampoco Yo creo Mucha profundidad Como para Que No Tuviese Aquello Bueno Pero No Pero es un juego De Insomniac Que está Muy bien Sí Los tres primeros Creo que los tres primeros Son de Insomniac Y que son Los dos primeros Seguro Del 98 al 2000 Son de Insomniac Que hace Espiro Y son los mejores Espiro Insomniac Son muy buenos Haciendo videojuegos Especialmente Si son de tipo Action Adventure Espiro puede ser considerado También un Zelda Entre comillas Entonces Al final Lo que estuvimos probando Tenías Como Mucha variedad En cuanto a los ataques A las fórmulas Es que si el planear Que si te subes aquí Puedes volar No Puedes planear Entonces te ponían dificultades No puedes saltar muy alto Es decir Estaba súper bien diseñado En mi opinión Y para el tiempo En los que estábamos En aquel momento Tenías Crash Bandicoot Por un lado Tenías Spiro Por el otro Son cosas totalmente diferentes Era un mundo abierto Tenías un montón de personajes Todo como mucho cariño Con mucha personalidad Unos colores muy guays Es decir Al final Es un juego que está Bueno Que lo ponías Y no lo querías quitar Ay pues que bien me siento Que bonito Muy agradable Es uno de esos juegos Que te sientes bien Cuando lo juegas Lo pones y dices tú Porque guay Como Ni No Kuni O como No sé Entonces ¿Qué pasó? Pues lo de siempre Que al tener Bueno esta es nuestra IP Tenemos una IP Que funciona Crash Bandicoot Pam Ya a Play 2 Se la cargan Spiro Dragon Saltamos a Play 2 A tomar por culo Vuelta de intento No funciona Vivendi No sé qué Empezó a pasar de mano en mano Como una botella Y a tomar por saco Entonces Lo mismo que pasó con Crash Que al final Ven que esa IP Está muerta Pero el recuerdo no Entonces ¿Qué pasa? Que en el momento Que pasa un poco Como con los juegos Con las consolas antiguas Que hace 10 años La gente decía ¿Para qué quieren una Super Nintendo? Y la tiraban a la basura ¿Para qué quieren una NES? La tiraban a la basura O una Play 1 Y la basura estaba llena De Super Nintendo Y tal Ahora la gente se da de hostias Por conseguir esas consolas antiguas Porque no están O porque no se encuentran Bueno Aquí discrepo un poco No sé hasta qué punto Tira la basura O si ya el perfil de gente Que en su momento Podría comprar consolas Las mantiene O sea no tira la basura Pero sí poner en el fondo De un armario Y no volver a ver Digamos más que tirar Porque ya el perfil De alguien que compra Porque es fanático De videojuegos Es más un perfil de guardar Es más un perfil de guardar Que de tirar Creo yo No sé Es que hay muchos perfiles Entonces si hablamos Del público así Como más Seguir comprando Los siguientes Y olvidarse Activision estuvo muy ágil Porque compró Las licencias de Crash Y de Spiro A la vez Para su beneficio Y bueno Sacó sus juegos de Crash Y luego a Spiro Lo metió en Skylander Y ahora pues Gracias a Dios Pues han visto que Los retro Se ha tirado muchísimo Y más el recuerdo De ese gap Entre pues De mi generación De tu generación Bueno nuestra generación Que cuando tenían 12 años 15 años Jugaban a Crash Y luego un espacio Donde no es ese tipo de juego Y ahora Quieren volver a jugar Porque les trae buenos recuerdos O porque Les tiran nostalgia Y quieren revivir eso Y es bueno también Para las nuevas generaciones También supongo que Aquí una parte Estrategia Eso Nostalgia Porque vamos a ver Hace No voy a irme muy lejos tampoco Pero ¿Cuántos remakes O remasterizados De juegos tan antiguos De hablar de eso De 20 años para atrás Pudieron haber salido Hace 5 6 7 años A los que Han podido salir En estos dos últimos años Claro Yo creo que es más la tecnología Porque es una barbaridad Está saliendo remakes Todo el rato Todos los meses Sale como un remake De algo La diferencia está en el remake Y la remasterización El remake es un rehacer de juego Con cosas que no tenía el primero El remasterizado Es pulir Y dejarlo Mecánicas Para que vuelva A oler a nuevo Claro el remake Te quedas con el mapa Te quedas con la idea Te quedas con la historia Te quedas con los personajes Te quedas con todo Pero tienes que Volver a hacer Todo encima O O lo haces encima O lo copias Y lo haces igual En otro lado Es como Vale esto es Me acuerdo que lo dije una vez Una remasterización Es MTV Tuning Pin My Ride ¿Vale? Eso es una remasterización De coges un coche Que tienes antiguo Le metes unos neones Un radiocasete guapo Unas pinturas Y el coche Hostia Me han limpiado el motor Va mejor Va bien Mola Está guay Está un poco más actualizado Pero sigue siendo el coche De hace 20 años Y un remake Es tengo un coche aquí Voy a coger este coche Que tengo aquí Lo voy a copiar aquí Con las mismas piezas Pero de ahora Pues tucutucutucu Y te construís un coche nuevo Entonces No hay que confundir Es verdad que Creo que las remasterizaciones De Play 3 Pero vamos un poco a lo mismo Son muy rápidos Recuperar productos Bueno productos Recuperar juegos De hace 20 años Claro Sea de Adaptando de la forma que sea Es una venta asegurada Sí Es una venta asegurada Es decir Es un juego que no vas a perder dinero Ni de coña Es una Está claro que es algo generacional O sea las generaciones De los videojuegos Todavía son muy pocas Entonces ahora está llegando El momento en el que La gente que ha crecido Con los videojuegos Le dan a la nostalgia Igual que con el cine Llegó un momento en Hollywood En el que se empezaron En el cine siempre ha habido Remakes Incluso había remakes En los años 50 De una película Que se había hecho En los 40 Pero eran poquitos Pero cuando llegaron A los 80 por ejemplo Se hicieron un montón de remakes De pelis clásicas De los 60 O tal Porque pasó eso Esa generación Mira Tron Por ejemplo Tron es uno de los ejemplos Más claros Y ahora con los remakes De Disney Que a mi la verdad Es que me dan un poco de No soy muy fan De ¿Cómo se llama? ¿Qué es la que han hecho? El libro de la selva En imagen real Lo vi en la vez Sí, yo era el libro de la selva Sí, lo he visto Hace mi cinta creo ¿No? También El libro de la selva Hay gente que le gusta mucho Ese remake de imagen real Y tiene algunas ideas muy buenas Pero yo lo vi Como una segunda vez No me diga Porque lo he visto dos veces Lo pillé así como en la tele Dos veces Ah, muy bien Y volviendo al original Digo Si es que no Realmente no aporta nada ¿Sabes? Y no La película No lo veo Pero van a hacer El Rey León Van a hacer Aladín Oliver y Benji Hacen el remake ahora Ahora de supercampeones Pero en dibujos En dibujos En dibujos Que lo vi el otro día ahí anunciado Y tal y como ponen las imágenes Te juro que es exactamente igual A como yo recuerdo verlo de pequeña Pero si es cierto Pero pienso también Que el anime de Oliver y Benji De campeones De Captain Tsubasa Es un poco mierda O sea, es decir Las animaciones eran un poco trochas En mi cabeza Qué fuerte Porque lo veía Y para mí era lo más espectacular del mundo Pero veías, por ejemplo Yo me acuerdo de ver Akira Akira Me acuerdo de las películas de Akira Que sacaron hasta una colección Planeada de Agostini Con los VHS Veías Akira Cómo era la animación de Akira Después de ver Dragon Ball Y Oliver y Benji Que Dragon Ball estaba bien Y te cagabas con las patas Y decías tú Bueno, pues nada ¿Sabes? O yo qué sé Ghost in the Shell Sí, la colección La que era mítica Que salía Akira Ghost in the Shell Y luego sacaban Ninja Scroll Y no sé qué Esa colección Super mítica Bueno, por corroso Además Es decir En aquellos tiempos Era normal Porque era más Costaba más Hacer ese tipo de animación Ya que era de mano Ahora con el tema digital Creo que les va a costar Un poquito menos Y se pueden hacer Simulaciones muy chulas Como hemos visto en Dragon Ball FighterZ Por ejemplo Que casi, casi Qué maravilloso De todas formas También es un mito O sea, lo de No, ahora que es 3D Se hace súper guay Joder, no hay 3D malo Y lo que han hecho En Dragon Ball Su trabajillo Les habrá costado Algo, te lo digo yo Algo habrá sido O como el de Dame tu cosita ¿Lo habéis visto? Dame tu cosita Dame tu cosita Mejor que no lo veas Estoy muy out Pues es una animación De tipo 2001 Hecha así en plan Como en la rana esa El bicho ese que Que hablaba Cantaba canciones Ah, da igual ¿Por qué? Pero es Como Hugo ¿Te acuerdas de Hugo? Disperso ¡Ostras! ¿Qué Hugo? No sé Era muy joven Sí Hostia, Hugo Que era un juego Que jugabas En la tele Por teléfono Y te lo veías en la tele Y tú llamabas Y decías Cosa fea Te doy a Hugo No, salta no Le dabas al botón Del teléfono Bueno, bueno, bueno Muy loco Me recuerda a la animación A como puedes ver ahora Al bebé Al bebé aquel que bailaba Si veis el videoclip ahora De eso flipáis ¿Cómo se llama? El bebé de Ali McVille Joder Sí Pues es el mismo rollo Han hecho una movida Y la gente está trospida Troncha ahí Parece ser que es el baile Ahora, ¿no? Madre mía, espectacular Pero bueno Hablando de bailes ¿Qué bailes traes en tu móvil? Ah, pues mira Traigo hoy un arcade De coches Que mola Dios Que está muy guay Porque tiene unos gráficos Bastante gustosos Una jugabilidad bastante buena Gusto bien Y a quien le molen Los juegos de coches Y de carreras Que no he traído demasiado La verdad, creo No sé si es el primero Ya sabes que yo no soy muy de coches O sea, que coches en móvil Vamos, me están vendiendo Pues a quien le mole Los juegos así de carreras Este le va a molar Sí Mini motor racing Se llama Es un rollo muy realista Mini motor racing O es un rollo No, no es Cenital No, no es realista Más tipo cenital No recordad más Sí, tipo cenital Vas viendo la parte del circuito O sea, no es un O sea, en plan No es un primera persona Sí Más tirando a eso Sí Vale Y muy bonito de ver Muy gustosito Muy cuidadito Eso sí me puede molar más Chico Muy entretenido Y circuitos guays Y muy bien Y muy gustoso Mini motor Sí A quien le mole Le va a gustar Vale Y otro que nada Que es más bien Un tipo pasatiempo Pero que a mí Particularmente me gustan mucho Estos tipos de juego Que es un tipo Quits Logo Quits Te van saliendo logotipos De empresas De productos Y tal Sin más referencias Y tienes que ir adivinando De qué te suena cada uno Pues Igual imagínate Imágenes que van asociadas Siempre a un nombre Y solo te aparece Pues Una parte de Contorno De lo que es el logo O O la imagen Pero sin las letras de abajo Qué guay Eso es un Eso es un principio básico Del diseño Un logotipo Que sea bueno o bueno Que solo puedes reconocer Por la forma O tal O en blanco y negro Por ejemplo Por eso Los logotipos Siempre siempre Hay que diseñarlos En blanco y negro Primero Consejo para diseñadores Es entretenido Es entretenido Y te quedas ahí Hasta que no te sale Como enganchado Mola Es que Joder Logotipos Hay algunos muy míticos Y hay Diseñadores Que no nos imaginamos Que han hecho logotipos Y si por ejemplo Saúl Bass Que era el que hacía Las cortinillas O sea es un diseñador Mitiquísimo Que era el que hacía Las cortinillas De muchas de las pelis De Hitchcock Psicosis Es suya Pero Y de la época El hombre con el brazo de oro No sé qué O sea Súper Súper míticas O sea hacía los carteles Y las cortinillas Estas sesenteras Animadas Súper chulas Pues él si no me equivoco Hizo logotipos También Bastante Míticos Y en España También había diseñadores Eso que Para mí me gusta mucho Este yo me lo he pasado Me he sacado el platino ¿Te lo has pasado? No sé Pero era este que tienes una página Tienes que ir diciendo Poniendo el nombre Si lo pones mal Está mal Bastante vicio Y mola porque puedes Dejarte ahí guardados Los que no sabes cuáles son Y luego entre colegas Decir por favor ¿Puedes hacer el favor De decirme ¿Qué cojones era este logo? Qué guay Pues no sé En qué nivel página estaba 20 o algo así Una locura Hay bastantes Es que tiene tiempo ya Este juego Sí, sí Yo lo tenía en un iPad Hace 8 años Sí, sí No me voy yo Pero bueno Gracias Nuz Por tu aportación móvil Gracias a vosotros siempre Siempre en vuestro celular Nuz que ves Vamos ya con el gameplay Vamos con el Rafael Es un escándalo Vamos a jugar a Minit Que Yo No lo he jugado Yo me guío por reviews Buenas Que he visto por ahí Como jugaste y la semana pasada Juego yo Muy bien ¿Quieres jugar? Venga dale Como que quiero jugar Que la semana pasada Juego a ti vosotros Tú siempre quieres jugar Yo siempre ¿Cuándo? Esto lo hemos contado Esto lo hemos contado alguna vez ¿No? Tony era el que ibas de pequeño ¿No? A su casa O venía a tu casa Y siempre cogía algo A ver Pero eso no es culpa mía Es culpa de que yo no tenía He muerto Pero ¿Qué ha pasado aquí? Si no he hecho nada Sí que es bastante tamagotchi Es muy tamagotchi Pero escucha Que le doy al círculo Y me muero Yo ya directamente Oye que bonitinho A ver El rollo Es que antes lo hemos empezado Y se ve que no ha reiniciado Pero bueno Tú empiezas en esta casita Y ahí abajo Te encuentras una espada ¿Vale? Y ya Y por ahí vamos Entonces Vamos a decir Vamos a jugarlo para no Pero bueno Para no spoilear Pero tienes muy poco spoiler El rollo es que la espada Está maldita Y no sé si pasará ahora Spoiler Pero a los 60 segundos Te acaban matando Entonces el juego Es muy guay Porque tienes que ir progresando ¿No? Como si fuera un Zelda Cogiendo ítems Y tal Regadera Pero en fragmentos De 60 segundos Tienes que darte mucha prisa Porque a los 60 segundos Te matan Pero los ítems Me mata la espada Pero yo tengo una regadera aquí Ah pero mira La puedes cambiar Y el rollo Ahora acabamos de empezar Mira sí El tiempo está ahí Te quedan 7, 6 Entonces los ítems Y determinadas cosas que coges Sí que las vas conservando Está regando el pato Entonces es un rollo Ah vale Es un rollo muy memento ¿No? Vas como repitiendo Ah va ahí La regadera está aquí Vale Vale, vale Rega ahí el campo de flores Voy a subir Sí, sí, sube Está bien Bien, perfecto Fenomenal Me voy a poner A ver No he hecho demasiado research Ah mira Puedes matarte también No he hecho mucho research Pero creo que hay alguien Algunos Uno o dos Desarrollados No lo sé De los que hicieron Nuclear Throne Espera, espera Mira, mira Creo que tengo una Tengo una idea La música es bruta Te puedes suicidar Con el círculo te suicidas Eso es una cosa que Que está bien Pues bueno Si no quieres seguir con tu Lo voy a comprobar ahora Lo de Nuclear Throne Vale La movida es que habría que llegar Al otro lado ¿Y este quién es? Este que tú El agua está muy buena Y calentita aquí Tiene tu misma cara Socorro Oh pobre Ay meu Vale, pues nada Ah, pues sí Claro Son Blambier Que son los de Nuclear Throne Claro Make sense, ¿no? Sí Mira A ver, podemos salir por aquí ahora Yo me suicido Algo tendrá que hacerse con esa planta Desarrollado por Jan Willem Nisman Que es cofundador Y una, digamos La segunda mitad creativa De Blambier Vale Estaba claro que iba a morir Vale Venga, vamos a seguir No puedes coger nada en casa Igual te hace falta buscar una linterna Vale Está claro que por aquí Por aquí tenemos esto Vale, esto no hace nada ¿No? ¿Ha cambiado ahí un poco el tocón? Cuando le das Yo creo que no ¿Es por ahí arriba? No Tampoco Vale Vale Ahí hay serpientes Está muy oscuro Vale, por ahí no podemos ir Entonces El camino ahí ya lo hemos encontrado Puedes cortar Eso es hierba Lo puedes cortar Pero es como un arado ¿No? Espera Porque antes lo he regado Ha soleado un poquito Y a lo mejor si lo riego ahora ¿Veis cómo? Ha crecido un poquillo Ha crecido un poquitín Tienes que regarlo todos los días Voy a morir A ver Me he suicidado Vale, entonces ahora voy a ver Si Al final va a salir como la del Mario Para arriba La regadera Perdona Mira Corazón Corazón encontrado Corazón encontrado Me he suicidado Mola porque te puedes morir ya En time Bien ¿No viste? Igual se puede coger algo más En la casa, ¿no? Había un perro No he visto mucho más La verdad Mira, un garito ¿Qué dice? Ojalá hubiera algo de música Sí ¿Qué dice? Ay, no me he puesto los cascos ¿Qué tal la música? Si alguien se ocupara de esos cinco cangrejos Antes venía más gente Pues venga, por los cangrejos Antes te cargaste a uno Sí ¿Eso es un cangrejo? No No, hombre Los cangrejos estaban No estaban ahí a la derecha Abajo Mira, este faro bonico lo he visto Hola Me gusta Escuchar Amigo, que tenemos 20 segundos El mar Pero bueno, pero bueno Esta violencia Me he suicidado Vale, voy a ver si hay algo aquí que dice Nus Pero no parece que haya nada Una mesa Esto me voy a suicidar para que voy a ganar tiempo Es Tamagotchi total, ¿eh? El bichín Sí, sí, totalmente Me encanta Le gusta escuchar el mar, ¿eh? A lo mejor... Y la música es... A lo mejor está suave Yo lo regaría Yo te digo La tierra firme me encanta Vale Bien Al otro le gusta el mar Por ahí no puedes pasar O sea que necesitará Ahí, venga, dale Dale a los cangrejos A ese también lo regaría Lo regaría todo Tres Faltan dos Vete a la derecha A ver si hay cangrejos Esto no se puede cortar ¿Dónde está el cangrejo? Por ahí no puedes pasar Vale, hay una llave Esos son como cosas que igual las puedes empujar, ¿no? Pero... Según esto, tengo la fuerza de... De un hombre De un hombre normal De un hombre con la cabeza gigante Y las patas muy pequeñas No se puede cortar Es que eso tiene toda la cara de poderse cortar Pero no se puede cortar No Vale, bueno, vamos a morir Mira, haz el favor de coger la regada Y regar ese pez Ué, pero bueno Pero bueno La puedes coger Me gusta la tierra firme ¿Qué? ¿Qué? Vale Bastante cani Vale Eh... Yo creo que había dos cangrejos abajo a la derecha, ¿no? Había dos cangrejos abajo a la derecha Entonces si matamos estos y los otros Ya está En la... Taberna esa O lo que sea Y en la taberna ponemos la música ¡Ay! Este niño no estaba antes ¿Has cogido la maldita fábrica? ¿Vas a ir de la fábrica? Vale La fábrica era aquello que hemos visto antes ¿Sí? ¿Seguro? No era una taberna ¿No? No, yo creo que era una ¿Qué miras? La tierra firme, me encanta Genial Venga, vamos celdo Vamos Celdagochi Ahora sí Vale, me he encargado de los... Celdagochi De los tamagotchi Mira, parece que lleva un sombrerete, ¿no? Lleva la espada ahí, pero parece que lleva... ¡20 segundos! Entra, corre No vaya a ser que cada vez que se corta el tiempo... ¡Una taza! ¡Café! Para que empujes cajas ¡Ah! Ahí lo tienes ¿Lo ves? ¿Qué? Que tómate el cafelín O bueno, igual no hace ni falta ya Y empuja las cajas de arriba Ah, ya puedo, ¿no? Y cogemos la llave Tiene una cara muy graciosa Sí Voy a morir Andayin Bueno, pero ya el café ya lo tienes Vale, entonces... Jolín, ¿eh? Esto es un poco Dark Souls, ¿eh? Sí Es el Dark Souls de los... No, no voy a hacer ese Celdark Souls Celdark Souls Está muy manido, ya Muy manido O sea, entonces, ¿ahora puedo empujar las cajas o no? Sí ¡Oh! Vaya skills Ahí Vale, ¿y esta llave de qué es? Ah, del faro Del faro Esto no es tan Dark Souls, ¿eh? Si fuera Dark Souls no te habría dicho Esto es Galicia Souls Bueno, en la descripción de las llaves de Dark Souls creo que sí pone Esto es Finisterre Está ahí Está aquí en el faro Esto es como Galicia ¿Crees que es un juego muy gallego? Podría ser ¿Este? Sí, porque va a ser un faro ¿Cuánta galleguidad? Hombre, pero faros Pero faros hay en todas partes Oh, responden con otras preguntas ¡Una linterna! Mira, ya tengo Un juego gallego volaría así Que tendrías que pasarte fases Solo conversacional En el que tú tengas que hacer preguntas Y te contesten con otra pregunta ¿Qué te parece yakuza pero gallego? Y preguntas muy exageradas De cosas muy... Te has metido aquí en un dungeon Claro, pero... Churísimo Ojo Al efecto Al efecto linterna, ¿eh? Sí Madre mía Me parece maravilloso Que nada Está de puta madre Esto en Basic lo puedes programar Fácil Pero una maravilla ¿Por qué suena ese sonido cuando te cargas a las serpientes? Que es como... Es un tambor ¡La meca! ¡Ostras! ¡Ojo! ¡Uf! Ahora cuando se moche Dale ahora, dale ahora Que se queda ahí picueto Esto seguro que... Si le toreas un poco Para que vaya detrás tuya Te abre algo fijo Sí, es lo que estaba pensando Pero no ha abierto nada ¡Corre! ¡Corre! Cartelista famoso O alguien pedirá que le asusta ese coro Y que se le puede matar ¡Oh, no! Ahí no... El fango No ¡Fangoria! ¡La sierra! Vale, bueno Ya tenemos la linterna Entonces ahora podemos ir This way Directamente Oye, según se va abriendo el mapa Ya tienes que ir guardando ahí en la cabeza Como en el buffer Sí Para ir más rápido Ahora tengo que ir por el dungeon Por no sé qué No sé cuántos Mira, ya estoy agarrando segundos No, así a simple vista No me parecía un juego De libretita Porque es como muy simple Pero igual... Ojo, sí Si siga pasando mucho Claro, a poco que lo hagas grande Tiene una referencia Venga, va, va Dale Ahora necesito la sierra Y la sierra va a permitirme Seguramente ¡Ay, señor! Pero bueno ¡Cuánta violencia, Toni! ¡Ay! Me he matado ¿Qué pasa? Vaya, por Dios Matóme En círculo te suicidas Sí Claro, es como bueno Ya lo he hecho O sea, ya no puedo hacer nada Estoy atrapado Entonces, ten cuidado Muchas gracias, señorita Tiene calma Voy un poquito enfandado Madre mía, ven aquí Hay toro Hay torito guapo Que tiene botines Y no va de carso Vale, entonces voy a ir para la derecha Porque abajo Campamento desierto Aquí no te pinta la verna ¡Nueva casa! ¡Ah! Ya puedes salir de ahí ¡Qué guay! ¡Ah, amigo! ¡Ah, y aquí tengo la regateira! Buena esa, buena Ah, y aquí una sistiñe ¡Ah, y échate una... Choza de zapas Aquí, ¿eh? Échate la Nike Shop Vale, entonces me puedo morir Y me levanto en la última casa Vale, bien, muy bien Vale, bien Ya vamos entendiendo de qué va la vaina, ¿no? Guay, guay Venga, guay No son seleccionables O sea, que es la última Parece ¡Ah! ¡Man! De todas formas, se escapa un poco al... Este estúpido desierto No se acaba nunca Al concepto de la historia Sin lo que está encantada es la espada Pero aunque vayas con la regadera También te mueres a los 60 segundos Es verdad ¿No? Solo por 7 monedas tendrás calzado rápido ¡Ah! ¡Fisura! Ese plot hole ahí ¡Ah, fisurita! ¡Vaya! Bueno, a lo mejor la espada ya te ha maldecido por vida ¿No? ¡Maldecido! ¡Maldecido, maldito! Desierto infinito Vale, eso tiene pinta de que... ¡Wow! Efectivamente Ostras, esto es muy Metal Gear Lo de meterte en un desierto ahí que no ven nada ¡Wow, wow, wow, wow! Y escorpiones, esto es Metal Gear Esto es Influencia Metal Gear Te los puedes comer, de hecho, los escorpiones Y recuperas corazones Desierto, escorpiones Igual sí que es infinito, ¿eh? Yo estoy dándole para arriba aquí Para hasta donde muera En el Metal Gear necesitaban la brújula A lo mejor necesitamos... Para cruzar el desierto Esto es Metal Gear Gochi Igual... A ver, es que por ahí no hemos conseguido nada Vamos a bajar Bueno, a mí la verdad es que ahora ya estoy... Yo ya estoy intrigado Templo secreto Con esbata Así Se va haciendo querer, ¿eh? Sí, sí, sí Está bonitín Buena traducción, de momento Me encanta, tío La gente que hace traducciones Hombre... En España Sobre todo de juegos... Mis tentáculos Ocho tentáculos Pequeñitos Le echan un cariño Que flipas Pero vamos, me parece Que este juego... Me gustaría saber Quien lo ha traducido Lo preguntaré por Twitter Y lo miraré por ahí Porque... Pues Google Lo ha traducido Google Yo creo con el traductor De Majora's Mask ¿Ah, sí? ¿Nos lo has contado alguna vez? Es lo único que puedo deciros Que no es el... O sea, porque a ver Nintendo en España Tiene traducciones súper buenas Pero no es la misma persona No Son varios Muy bien coordinados Antes sí que era una sola persona A lo mejor Se murió ¿Podemos decir su nombre? Sí, Greppy Antonio Greppy Desde Warner ahora Si vamos a la grano directamente Como diría Clara Sill Vamos a salir por aquí Y nos metemos por aquí Y bueno, tampoco vamos a darle Tampoco demasiado Esto me fastidia Que este juego Ha salido ahora en PC Xbox One Y PS4 Cuando tenía que haber salido En Switch Y no ha salido en Switch No ha salido en Switch Y saldrá Y seguro que sale en Switch Pero es de estas cosas Que me fastidian un montón Esto lo puede mover una Game Boy Te lo digo De, tío, Nintendo Tienes que hacer algo Con las políticas de los indies Con la gente que... Ya Pero imagínate que Esto tiene que salir en Switch Primero Si sale en una... Saca una polla Aquí en medio Y Nintendo no... Esto no les interesa ¿Sabes? Ya hemos llegado a las pollas ¿No? Claro, no Me refiero que... Ya siempre ganan de Nintendo Pollas Eh... Vaya Pues llevo aquí Dando vueltas Por el Dungeón Aquí O llevo los zapatos rápidos O me da a mí que... Si, me da a mí que no Joder, qué ominoso, eh Cómo suena Ominoso Los patines del Bomberman Vale Entonces lo que necesitamos Son las zapatillas Que se consiguen Con siete monedas En el sitio ese En la choza de zapas Entonces necesitamos monedas Como en el FIFA Vale Pero es para estar así Diseccionado en 60 segundos El ritmo es bastante bueno Aquí tampoco Necesitamos la sierra La sierra que está al otro lado Sí Vale ¿Qué dices, Nus? Que... Que para estar estructurado así A bloquitos de 60 segundos Que el ritmo está bastante bien calculado En general De avance Sí De avances de encuentros de objetos De... Está bien porque no... De evolución de historia No se nota como... Muy asfixiante, ¿no? Había un juego Que se llamaba Puede ser Half Minute Hero Que era un poco ese rollo De hacer cosas también muy rápido O sea, estoy yendo por la playa esta Que... Que vamos Que voy a llegar aquí a San Sebastián Mira Oh, ya está sonando Espera, voy a mirar Half Minute Hero Sí Lo paso muy mal en este podcast, tío Porque yo Siempre soy de documentarme muchísimo Y... Todo lo que pongo en un vídeo Tiene que estar ahí En piedra Y lo paso muy mal en este podcast Cada vez que digo algo Y digo La estoy cagando Pero vamos a ver Esto es... Esto es un poco como diría... Por cierto, eso que quien nos ve Que... Que vamos Que es un comentario de charleta Que vamos Que no venimos No, pero está guay Claro, pero está guay Que nos equivoquemos Y tenemos que hacer Correcciones Que nunca la... Antes las hacíamos Y ahora ya no No, y mola Porque nos están escribiendo Un montón Y cada vez que Tenemos cualquier cosita Dicen Bueno, chicos No dejes de hacerlo Que nos mola Sobre todo el no dejéis de hacerlo Es la clave Porque al final Sí, sí Y los leemos, eh Los leemos todos Sí Hombre Tampoco tenemos ahí Un trillón de comentarios Pero... Leemos los... Pero está guay, tío La gente que no se escribe Y que de vez en cuando nos tuitea Me mola, tío No me deja coger el arma Anda Y la regadera Si podías pillarla No soy un árbol Ya, yo tampoco soy un árbol Pero... Bueno, pues muy bien, ¿no? El juego La mierda Para echar así unos ratitos Bueno Porque no te deja O sea, la regadera Sí la puedes coger Y... Sí, pero esto no Es el que no puedo dejar el arma ahí Entonces vamos a probar Con la regadera y ya... Lo que pasa es que también tiene pinta Que si este juego Juegas una semana Y pasan siete días Y lo vuelves a jugar El viernes siguiente Por ejemplo No te acuerdas De a dónde tenías que ir No, si tienes que jugarlo Tienes que jugarlo Y pasártelo del tirón Del tirón Esto es un juego muy Alex el capo También te diría Es un juego que pega mucho Para... Para esto que estamos haciendo ahora Jugarlo con otra persona Y que la otra persona te diga ¡Ah, no! Llévate La sierra estaba allí O sea, es de... No me acuerdo ¿Qué tenía que hacer ahora? Pues la sierra Es imposible esto Yo ya... No sé qué deciros La verdad, chicos Has tocado hueso ahí He pinchado hueso Absolutamente Templo secreto Venga Ya os digo Que el templo secreto Es tan secreto que... Ah, por aquí no había ido Amigo Eso es un bicho Sí ¿Y esto qué es? Parece un... Una bichi Un... Un stand Un bicho y una bichi Un mostrador Hola, muy buenas tardes Vengo yo a... ¿No? Es una cadáver Y si me suicido Si abre la puerta Correcto Está abierto Sí, mogollón ¿Tú crees? No Bueno, a ver Ya está, chicos Sí, sí, sí Que además la gente Que no lo escucho por podcast Ya, estarán ahí en plan Bueno, en la segunda parte Me la fumo, ¿no? Porque total ¿Qué más da? Bueno, a mí me ha gustado La verdad Tengo que decir Que está muy bien Está bien Está guay Pero sí que es verdad Que es un juego Muy de Switch O de PS Vita O de jugar portátil Incluso de el móvil Como el V, 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 V Oh, qué mítico El V, 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 V Que eso me llevó a la cabeza Ahí La música Bueno, la música está guay Y veremos Si lo volvemos a jugar, ¿no? Pero yo Aquí, desde luego En el canal Seguro que no Pero en nuestras casas Seguro que no Seguro Secretivamente No hacemos gameplay Scanliner Muchas gracias Muchas gracias Toni Como siempre Funi Digo Las cuevas Le había faltado Lo había dicho bien Estábamos aportando si era una táctica Y ya sabemos que es una táctica Venga, bueno chicos Suscribíos si no lo estáis Nos podéis seguir en Twitter, en Facebook y nos podéis seguir por la calle Menos a nosotros He dicho que nos podéis A ti que te sigan todos En hordas En hordas gordas Like No